Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Una vez más bienvenidos al canal. Bueno, en esta ocasión os traigo mi entrada al concurso de Seyaman, Rosa María. Muchísimos besos. El concurso consiste en hacer un de novia, peinado y demás. Y bueno, este es el look que a mí me ha salido. Lo he hecho, me voy tirando a la tarde y noche, un poquito más intenso, los tonos. Y bueno, este es el peinado que he hecho. Me he hecho ondas en el pelo, como veis. Me he dejado parte del también liso. Me he hecho un tupé y he decidido dejar el fleco suelto. Y bueno, me he puesto aquí una mariposita en blanca. Y nada, que este es mi look. Espero que te guste, que os mando un beso muy grande a todas y mucha suerte. Bye. Bye. Como adivinas mis silencios en tu corazón, como dibujas mis deseos con la luz del sol. Como no estás y te apareces al nombrarte hoy. Tú me das fuerzas para continuar. Te quedaste en mi alma y me curaste. Es que tú eres el aire, te veo en todas partes. Tú eres la mujer perfecta para mí. Yo no puedo dejar de amarte y encontrarte en cada esquina de mi alma. Tú eres la mujer perfecta para mí. Tú eres la mujer perfecta para mí. Yo he nacido para amarte y esperarte. Tú la mujer perfecta, tú la mujer perfecta.